Cuando te vienes a ver la línea afuera, pues, la señora ahí está descendiendo y no se entendía, porque estaba quemada. No ponemos. Pensé que estaba quemada esa. Ah. Pensé y cuando volví a entender, hice dos veces y estaba con el incendio. Cuando fue se encendida. No ponemos. No me acho. No me hace comer. No me hace. No me hace. No me está en especial. Cuando yo no me pido mi bañera, todo se mojó el pantalón que tenía y voy, se hizo a llorar. Cuando yo fui a ver el nene me pido una bañera, a ver como se metió ahí, le dije que me pude caer. ¿Y tú dónde estás? Yo te estoy diciendo que estás sorda. Yo soy una que estaba en mi cuarto haciendo, dorando mis tortillas. ¿Entonces? ¿Y tú no haces otra la puerta? No sé qué quería hacer y me desleída salió él. Cuando vi metido en el bañita, me dañé. Cuando yo estoy mojado, a ver si me pido un calcetín, todo se moja. Yo hago una bañera, todo se moja. Una bañera, todo se moja. Yo estoy 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 moja. Solo, todavía son niñas. Uno, uno, uno... Gracias. 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 Gracias.